Bueno, contámoslo de Belgrano, va a quitar tener la formación. Sí, la formación. Y también las dos, porque los dos juegan esta noche. Belgrano 21 y 15 en el Parque de la Independencia, como les decía, sin el picante Pereira. Estará el Kuki Fernando Márquez, el hombre que llegó desde Crucero del Norte, que va a tener la chance por primera vez de ser titular y de demostrar que tiene talento, que tiene técnica, que tiene capacidad futbolística. Es un gran jugador, ¿eh? Un hombre muy preparado desde un punto de vista técnico, que todavía no ha rendido, jugó poquito, 20, 25 minutos, todavía no ha demostrado, me parece a mí, ni el 20% de su caudal futbolístico. Es un hombre interesante y hoy el ruso lo va a poner, y el isky lo va a poner de lo que él quiere jugar. Es decir, delantero acompañando a Luquita Melano, allí en la delantera del conjunto pirata. Juega en el Parque de la Independencia a la hora 21 y 15. Olave, Turuz, Aveldaño, Lolo y Quiroga. Manzanelli, Parreque vuelve, después de haber purgado la fecha de suspensión. González y Velázquez, Melano y Márquez, la formación titular del pirata. Será el Koki Velázquez y el Kuki Márquez. Digamos, la formación del conjunto de Ricardo Siani. Vamos a la B Nacional. Instituto esta noche va a recibir el equipo de Mostaza Melo, de Pergamino, el Milan de Pergamino. ¡Oh, bueno, pero el Milan! En la... Somos nosotros, somos el Atlético de Madrid, de Coro, Coro. El colchonero de Coro. ¡Claro! Bueno, Instituto entonces esta noche con la necesidad de seguir sumando, y el equipo de Mostaza se ha levantado después de haber perdido siete partidos en forma consecutiva. Chiarini, Damián y Sánchez, Martorelli, Canever, Correa, que será titular, no juega Bismarra, que está suspendido. Tampoco juega Martínez Brun, que tiene cinco amarillas. Y a Bernardi, Burcio, Aguirre Bazán y el Pibbi Botti en la delantera del conjunto de Frank Darío Cudeca. A Pablito Burcio, se lo dije por radio, se lo dije personalmente y se lo digo por televisión. Pablito, o allá adelante, de delantero, cerca del área y del arco rival, ahí seguramente te vas a convertir en poco tiempo en lo que está prometiendo de que juegas en primera, en un gran delante.